Amigos, pues ya aterrizamos aquí. Sí, aterrizamos de una forma inesperada, pero bueno, mucho gusto de saludarlos. Soy Carlos Arturo Zabaleta, mi querida Vanessa Méndez, como siempre en este podcast Algodonero y con una entrada triunfal. Decidimos salir a lo grande. Espampanante. Querida Vanessa, pues salimos a ver el campo y nos tomamos con esta máquina. Pues es que fíjate que con este solecito se aliviana, se aliviana transportarse en un carrito como este que anda a pie. Pero bueno, hoy vamos a iniciar un capítulo más del podcast Algodonero. Pero tenemos... Ay, disculpe, está mi nariz, pero es que el campo me da alergia. Sí. Ay, disculpa para usted, pero bueno, aquí estamos para llevarle todo lo que está por suceder aquí en el Estado de la Revolución, lo que está sucediendo, porque Zabaleta estamos prácticamente a dos semanas de arrancar la pretemporada, de ver aquí a pitchers y receptores y preparándonos con todo para el 2022. Sí, como ya usted lo sabe, querido aficionado, el proceso de la pretemporada siempre es así. Inicia con lanzadores y receptores, obviamente cuerpo técnico y ya sobre la marcha se van incorporando el resto del roster, ya los infielders, los outfielders. Y la verdad, pues muy contentos en este espectacular campo que ustedes pueden apreciar, el diamante. Digamos que el infield ha sido pues remozado totalmente, una nueva variedad de césped. Lo platicábamos hace un momento con mi querido Lalo Corcuera, que le mandamos un abrazo al buen productor Lalo Corcuera. Y este... Béisbol al día. Y Vanessa pues nos decía del gran trabajo y que se espera que sea pues un campo renovado, diferente y espectacular para el inicio de temporada. Y es que ha sido un proceso fuerte y complicado hasta cierto punto, Zabaleta, porque prácticamente fue quitar todo lo que había en el infield de nuestro estadio, escarbar un poco y replantar, digamos, no sé si sea la palabra correcta, discúlpeme, no soy experta en temas de campos. Exactamente, pero se hizo prácticamente todo desde cero, prácticamente fue dejar el campo sin campo, valga la redundancia. Y lo que se ve aquí, la verdad es que, híjole, mis respetos para Lalo que se atrevió a este proyecto que iniciara el pasado mes de diciembre, pero sobre todo también a todo el personal de campo que ha estado con este solazo, con el frío, con la tierra, con el aire, aquí trabajando para que el próximo 7 de marzo que lleguen nuestros jugadores disfruten, bueno, la verdad es increíble. Es increíble, la verdad está quedando de lujo. No sé si mi productor, y a lo mejor lo voy a poner en aprietos al buen Homero Ramírez, productor de Algodoneros, pero tengo entendido que él sí tiene gráficas del cráter que se hizo, porque fue un cráter, literalmente. Haga de cuenta usted que cayó ahí un asteroide y dejó un boquetón impresionante, que incluso eso me parece que fue en diciembre. Así es. Yo platicaba con Homero, nuestro productor, y le decía, ¿tú crees que lo tengan para marzo? Todos teníamos la duda. Sí, la verdad que nos cayó la boca el buen Malde Valía. Malde Valía. Y Ernesto, también el ingeniero que también está al pendiente, que voy a ventanearlos un poquito, chismecito, pero como ustedes saben, tenemos un equipo hermano en otra disciplina, como son los Toros Laguna, que les mandamos un abrazo a toda la gente también de los Toros Laguna. Bueno, el equipo talgoneros también estuvo en el auditorio municipal. Trabajando aquí en el estadio durante el día y en la noche, haciendo lo suyo ahí en el auditorio. Sí, en el auditorio. Esperando los juegos que se han llevado en las últimas dos semanas. Así es que increíble el trabajo que se está realizando, los esfuerzos que se están llevando día con día. Pero insisto, Zabaleta, yo creo que aquí nuestro señor productor, nuestro querido Homero, nos va a mostrar imágenes de cómo quedó. La verdad es que a mí me encantó. Ya la estamos viendo, ¿no? Ya tenemos imágenes. Ya que llegábamos en la mañana a prepararnos para este podcast. Entonces, híjole, la verdad es que increíble la forma en que se ve el césped. Así como, como dirían, una colchita así bonita de veces. Cuando estábamos en la previa, platicaba con, pues, con la gente del equipo. Salieron varios de la directiva y salió el buen chino. El chino. Nuestro gerente deportivo de viajes y hay que andar siempre al pendiente ahí, el buen chino. Y decía que le traje una almohada y él se quedó aquí la noche a dormir porque la verdad está muy, muy, muy padre. No solamente esto, es principalmente lo deportivo. Esto es una petición, obviamente, del tema deportivo para que, para que el campo esté perfecto, para que el juego se dé de la mejor forma. Es lo que se trabaja. Pero también en el tema de experiencia en el estadio, bueno, estamos viendo que ya prácticamente termina la butaquería que se retiró y que se está reestructurando. Ya vemos, pues, prácticamente el 60 por ciento de la butaquería casi lista. Este costado será el lado de primera, será más adelante. Ahorita están terminados por el lado de tercera y que la verdad ya está prácticamente listo. Los baños, Vanessa, que también una petición no solamente de usted, damal aficionado, sino de nuestro mismo presidente, como es el licenciado Murra Marroquín, que él entiende el tema de la experiencia en el estadio y él fue de los principales promotores para estos nuevos baños, que también para las damas, sobre todo. Y es que si algo ha mencionado nuestro presidente desde que tomó las riendas de algodoneros es precisamente que cada aficionado que venga al estadio se lleve una experiencia. Como bien lo dijiste ya, no solo en lo deportivo, desde que entras, llegar a tu lugar y sentarte, el poder degustar de buenos alimentos, de una gran variedad, de ir cómodamente al baño, de cómo se están cambiando. Ya más adelante les mostraremos, porque la obra sigue en proceso, pero les estaremos mostrando cómo se está llevando a cabo todos estos cambios ahí en estos baños que estarán principalmente sobre los pasillos. Pero ahora del lado izquierdo, no comúnmente como los veíamos hacia el estadio, sino prácticamente hacia la calle. Y bueno, ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior, toda la cantidad de remodelaciones que se están haciendo aquí en el Estadio de la Revolución, el parque que estará aquí, en lo que viene siendo el jardín del lado oriente del estadio. Todavía no tiene nombre como tal, creo, va a tener un nombre, porque es un parquecito con juegos para niños, juegos bien padres. Me imagino que habrá una inauguración y se le pondrá un nombre especial a esta zona. Ya prácticamente también la nueva tienda, que también va a quedar espectacular, que para la inauguración ya va a estar. Antes es que se me olvide la nueva tienda. Sí. Mira la chulada que traigo aquí. Ah, traía acordeón usted. Traigo acordeón. Mire, no más, estas gorras que bien nos modela mi querida Vanessa Méndez, esta que causó, sobre todo, mira, vamos a mostrar esa, si gustas primero, Vanessa. Señor productor. Esta tomó mucha efervescencia en redes sociales. Es la gorra alternativa de la selección mexicana que participaron en el Clásico Mundial. Así es. Esta es una de juego, la verde original, con su banderita de México y tal, pero esta sobre todo causó mucha polémica. La verdad está preciosa. Me encantó. Me gustó muchísimo este azul lavado con un rosa mexicano, precisamente, y las tenemos aquí porque, ¿qué crees, Vanessa? Ya están en la laguna y están en la tienda de Algodonero Shop. Así es, en Algodonero Shop las pueden encontrar. Estas gorras también, Raquel, les gustan así como que la visera plana, los jerseys, tanto el blanco, el, si es blanco, ¿verdad? Sí, sí, sí. El verde, el azul de este color y también chamarras, las pueden encontrar en Algodonero Shop. Todo marca New Era. Todo marca New Era. Así es, para que vengan por ellas, se las lleven a casa y bueno. Espectacular las dos gorras, la rosa causó mucha polémica y todo, pero la verdad es que. Es la moda. Sí, están muy, 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 muy bonitos. A mí la verdad me gustan mucho las dos y el jersey también está espectacular. Esto ya lo pueden ustedes adquirir aquí en la tienda, digamos que en las últimas etapas de la tienda porque ya prácticamente está por desaparecer. Bueno, después de los anuncios parroquiales, de las promociones, terminamos nada más diciéndoles que sigue la venta de abonos. Así es, 20% de descuento, aún lo pueden adquirir con ese descuento. Pero también recordarle a la gente que hay abono kits, abono estudiantil, abono de la salud y por supuesto el abono INAPAM, que son estos descuentos especiales para estas zonas, para estudiantes, para el personal de la salud, para los pequeñitos que vienen al estadio y sobre todo también para los más grandes de casa. Nuestros abuelitos que también vienen a disfrutar de los encuentros. Pero ¿qué te parece, abuelita? Vamos a platicarles un poquito a la gente. Ayer se va a conocer en redes sociales el cuerpo técnico, todos estos hombres que estarán acompañando a Ramón Orantes. Deportivos, nada más así. Así es, en esta temporada 2023, porque bien, Ramón estará al frente del equipo. Ramón, como sabemos, tomó a nuestros algodoneros, pues el mayo del año pasado, después de la salida de Oscar Robles, se le da la confianza. Al ver los buenos resultados, se le ratifica. Había quedado como manager interino. Y bueno, ahora iniciando desde cero, desde el día uno con nuestros algodoneros, pero acompañados de hombres de experiencia que vienen, bueno, por supuesto, a tratar de sacar lo mejor de nuestro equipo y conseguir los mejores resultados posibles. Sí, la verdad que ya por ahí en redes sociales se confirmaron algunos nombres de los coaches que estarán pues haciendo el equipo con Ramón. La verdad que de la mano de Ramón, me imagino que el mismo Chipper Méndez, que le mandamos un abrazo, licenciado Murra, hicieron este consenso y me parece, Vanessa, que son hombres importantes. Así es, les vamos a dar ahí un pequeño listado nuevamente. Ramón Orantes, ya les decíamos, el manager de José Molina, Cheo Molina, que bueno, un hombre con vasta experiencia en el mejor béisbol del mundo y de una dinastía que lleva el béisbol en las venas, que viene, bueno, a ser el, la mano derecha, ¿no? De Ramón Orantes, coach de Baca, de cara a esta temporada 2023. Jesús Manzo, que viene en esta ocasión como coach de Picheo, ya lo habíamos tenido en años anteriores, como coach de Bullpen. La salida de Roberto Espinosa, bueno, lo hace tomar el lugar que creo que bien merecido. Una buena oportunidad. Jesús Manzo ha sido también un factor importante y lo fue en el 2022 con Roberto Espinosa. Ahora él es el que queda al frente de nuestro cuerpo de lanzadores. Javier Robles, coach de primera, quien por cierto acaba de ser seleccionado para entrar al, así es, al Salón de la Fama. Coach de tercera sería el señor Rainer Ormedo, otro hombre con bastante experiencia. Repite con nosotros en el área de los catchers, Alfredo, el Tyson Mesa. El gran Tyson. El gran Tyson. Michelle Enríquez como coach de bateo. Arturo Ruiz Álvarez, el coach auxiliar de Picheo. Arturo Ruiz es un coach que ha estado presente, no solo con el equipo mayor, sino también con nuestra academia. Arturo Ruiz Álvarez es un tipo que viene incluso en liga, estuvo en algunos procesos de la liga invernal. Y sobre todo con muchos de los jóvenes que lograron en el inicio de este año su firma con equipos de ligas mayores. Y bueno, también viene Agustín Ávila, que sería otra de las nuevas caras en este cuerpo técnico. El cubano que viene a apoyar a Jesús Manso en el área del Picheo, como precisamente, bueno, en el bullpen en específico. Así es que creo que Ramón Orantes va a estar rodeado de gente con capacidad, con talento. No se diga, Javier Robles, un hombre con una larga experiencia en el béisbol mexicano, tanto en Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico. El querido Tyson también, que bueno, con una gran carrera. Si es que Ramón, que también fue un hombre con una excepcional carrera en el béisbol mexicano, pues está rodeado de gente talentosa, con conocimiento. Y que bueno, ahora tendrán la oportunidad de poner en el cinta a estos muchachos, ¿no? Sí, siempre es importante rodearte de tu gente de trabajo. Y es la gente que ha escogido de la manera directiva Ramón. Y bueno, eso será siempre importante. Ya los tendremos aquí en las próximas semanas en este mismo parque. Ya se están dando algunas fechas. Lo de la Copa Gobernador, que es una tradición. Serán en Monclova. Algunos compromisos de pretemporada, que también ya estaremos anunciando. Y bueno, la verdad es que de a poquito ya se está calentando esto. Ahorita van a empezar a sonar los pianitos estos del... Porque hay temas... Mire, yo le voy a decir algo. Y si algo hemos aprendido cuando trabajas dentro de una organización, es que siempre hay rumores, siempre hay especulaciones cerca de jugadores. Yo nomás le quiero decir a toda la gente, van a esas aficionadas que nos ven, y ojalá y me hagan un clip, Homero, de esto. Las informaciones son oficiales. No se vayan y se dejen llevar por tweets o por publicación de Facebook. Mientras no sea oficial por parte directiva, no hay más que hablar. ¿Me explico? Así es, porque sabemos que una gran parte de estas negociaciones se pueden o dar o caer en el último minuto. Exacto. Puedes decir, te voy a vender a todo el jugador y en el último minuto, ¿sabes qué? Siempre no. O puedes estar todo el tiempo, no te lo vendo, no te lo vendo y en el último minuto. Ándale, pues, llévatelo. Así es que esperen la información oficial. Ustedes saben que nosotros, en cuanto tenemos la información, directamente de Francisco Méndez, y sobre todo nuestro presidente, licenciado Guillermo Murra, inmediatamente ustedes son los primeros en enterarse de lo que va a suceder con esto. Sí, aquí no hay que filtraselo a perenganito para que lo saque primero, filtraselo. Aquí, la verdad que en el tiempo que cuando menos yo tengo trabajando en organización, en ese aspecto muy seria, no hay especulaciones. Si algo no le gusta al licenciado, precisamente es ese tema de generar polémica barata, queriendo abaratar o queriendo sacar a un jugador. Aquí las cosas se hacen bien. Sí fue mucho la polémica en estos días con el tema de algún jugador del equipo, que otro equipo, y que si hasta el presidente andaba metiendo ahí mano. La verdad es que no, aquí se trabaja de otra manera, se trabaja en forma seria. Hay que esperar las informaciones oficiales. Y hay que esperar. Hablando de esperar, hay que esperar el tema del roster. Así es. Ya tenemos, a lo largo de estos últimos meses hemos tenido algunas confirmaciones de nuevos jugadores. Así es. No sabemos si va a haber salidas. Creemos que en los acomodos, obviamente, tendrá que haber ahí unos ajustes, otras llegadas. Y eso hay que darle cabida a los jóvenes también, los que vienen empujando fuerte. Así que me imagino yo que ya estaremos prácticamente anunciando próximamente, sobre todo los peloteros que vendrán a formar parte invitacional de la pretemporada. Así es. Ha habido anuncios desde que terminó la temporada hasta el día de hoy. Puede ser que haya más anuncios. Así es que esperen. Y en cuanto se tenga confirmado todas las personas que estarán presentes en estos campos de entrenamiento, se les dará a conocer. Así como ya se les dio a conocer el cuerpo técnico, también se les dará a conocer a todos los jugadores que estarán invitados en nuestros campos de entrenamiento. Recuerden, los 7 de marzo estarán aquí pitchers y catchers. Yo creo que el próximo. Aproximadamente el 20 ya estarán reportando el resto del equipo. El próximo podcast, muy probablemente, ya lo estemos grabando con algunos. O sea, ya estarán aquí algunos lanzadores y cuerpo técnico. Vamos a tratar de comprometer a Óscar, vamos a comprometer a Roberto Fernández y a toda la gente que está atrás, al mismo Homero. Toda la gente que está en el tema de las fotos oficiales y que nos dejen. ¿Qué te parecería que nos dejaran grabar poquito de cómo se conozca? Con su trabajo. Eso es muy padre. Ustedes vieran lo que hay atrás de las sesiones y que ya me van a regañar ahorita, pero está pegándose unas fotos muy padres con un concepto distinto. No les puedo decir mucho, pero la verdad, cosas importantes. No nos regañen, Miguel. Sí, tranquilo. Sí, mejor no. No nos oye. Exactamente. La verdad que, pues bueno, eso es lo que hay que informar. Algún otro tema, pues nada más pendientes de redes. De redes sociales, así es. Y de las nuevas instalaciones. Esto que se está trabajando, que hoy quisimos grabarlo aquí para que usted se dé cuenta de lo que a veces no se expone tanto, ¿no? La gente a veces nada más está a la expectativa de quién va a venir, qué pelotero tal y tal y tal. Y no nos damos cuenta del trabajo que hay. Mire, estos hombres son igual de importante que los peloteros. Estos hombres que trabajan en el campo, que hasta ahorita. Yo traigo sudadera porque salimos de la oficina y tal, pero ya estamos a 25, 26 grados con el suelo del pleno y los muchachos no descansan para dejar un campo de la forma espectacular. Exactamente. Aquí se está trabajando día y noche prácticamente para recibir la temporada 2023. Vienen días de vernos aquí en el estadio, de estar todo el día aquí en casa. Así es que prepárense. Que vengan por su abono, pero también otra cosa les voy a decir. Viene la colección 2023 de Jersey. Les van a encantar. Hijo, es que no. Vaya siendo un ahorradito. Es que hablan mucho y no dicen nada. No, es que hay cosas que no les podemos mostrar hasta. Realmente volvemos a lo mismo, que esté de forma oficial, pero sí vaya juntando. No están caros. Pero le van a gustar. Así es que vaya siendo un ahorrito. Muy competitivos, como se vienen los precios de todos los jerseys últimamente, con muy padres diseños. Las gorras nuevas. Ya viene también la presentación de la nueva temporada. La verdad que bueno, muchas, muchas, muchas cosas que platicar. ¿Algo más, señor productor? ¿Estamos listos? Acuérdense. Butaquería nueva en numerada preferente en el área, bueno, justo detrás de tercera base. Las remodelaciones de nuestro campo, que bueno, quedó precioso. A mí me encantó. Una nueva tienda, un nuevo parque, nuevos baños. Así es que mucho, mucho que vamos a poder ver de una nueva forma remodelado o completamente nuevo aquí en el Estado de la Revolución en esta temporada. Sí, la verdad que el equipo y la organización trabajando, obviamente, pues para usted, ¿para qué no hacemos tontos? Todo es para el aficionado. La verdad es que la idea es que usted esté cómodo, que usted vea un buen producto en el terreno y que en base a eso sabemos que este año se espera una fuerte cantidad de abonados, que eso es lo más importante que tenemos, el apoyo, que ustedes los abonados tengan, pues este plus. Mi querida Vanessa Méndez. Vámonos. No hay más. Ya me mandaron a hablar que el carrito lo están usando y ya no quieren el carrito. Entonces nos robamos el carrito un ratito. Siguiente podcast. Esperemos tener aquí con nosotros a nuestro manager. Ah, también puede ser. Vaya que es un reto para Ramón. Y para nosotros, para sacar una palabra, porque no le gusta mucho a Ramón. No le gusta mucho la cámara, pero vamos a hacer ahí el intento. Sí, será un reto también para nosotros, pero bueno, hay muchas sorpresas. Esperemos tener mucho contenido, muy pendientes de las redes sociales, con la querida Vana en Instagram, las historias, en Facebook, con las publicaciones y todo lo que se maneja en el tema de información y comunicación. Así es. Entonces, pues aquí nos estaremos viendo. Denle suscribirse aquí en el canal de YouTube y estén al pendiente. Activen la campanita, los de YouTube. Compartan en Spotify. Y bueno, gracias mi querida Vanessa Méndez. Soy Carlos Arturo Zabaleta. Y recuerden, este es el Podcast Algonero. Nos vemos en la próxima.